Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de quien les habla su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, para este 21 de noviembre, las centrales obreras, la CTC, la CUC, la CTC, y todo el movimiento social, De igual manera, FECODE y Aducesar, estaremos respaldando el paro nacional de 24 horas, este 21 de noviembre, en contra del paquetazo de las políticas del gobierno de Iván Duque. Políticas que van en contra de la clase obrera colombiana, la clase trabajadora. Hoy, el gobierno está planteando una reforma laboral, que lo que busca es la contratación por horas. De igual manera, busca pagarle solamente el 75% a los jóvenes, precarizando el trabajo decente, lo cual conllevará al desmonte de las horas extras, de igual manera, los festivos y dominicales. Es por ello que estamos en contra de esa reforma laboral, pero de igual manera, el gobierno plantea una reforma pensional que busca aumentar el porcentaje de cotización, pero además, aumentar la edad de pensión. Lo que busca el gobierno del presidente Iván Duque es que los colombianos jamás alcancen una pensión. Pero de igual manera, está el holding financiero, que busca privatizar 18 empresas estatales, entre esas, está el fondo de prestaciones sociales del magisterio, lo cual el magisterio defenderá a ultranza el fondo de prestaciones sociales del magisterio. En fin, pero también este gobierno quiere restringir la protesta social. Por eso, el magisterio del Cesar, el magisterio de Valledupar y todo el magisterio colombiano y la clase obrera trabajadora estaremos en el paro del 21 de noviembre en contra de las leoninas reformas del gobierno de Iván Duque. Por otro lado, decirles que se aplazó una reunión de alto nivel en Bogotá entre la FIDU Previsora, Supersalud, Ministerio de Educación, FECODE y la FOSCAL-CUC para tratar el pésimo servicio que hoy nos viene prestando la Fundación Médico Preventiva, la FOSCAL-CUC, pero desafortunadamente, y ya van por dos veces, el doctor Ricardo León Franco, representante de la FOSCAL-CUC, Fundación Médico Preventiva, manifestó no estar en el país y por esa razón se aplazó dicha reunión a lo cual rechazamos categóricamente como magisterio del Cesar, porque dicho sea de paso, el servicio de salud se precariza cada día más, es un servicio inoportuno, ineficiente y por lo tanto exigimos que se realice prontamente esa reunión para seguir exigiendo un servicio de salud digno para todos los maestros y sus familiares. Por último, decirles que para este 13 de noviembre está previsto las inscripciones para los traslados ordinarios, tanto en el Ente Territorial Cesar y el Ente Territorial de Valledupar. Las inscripciones van del 13 de noviembre al 26 de noviembre. El Magisterio del Departamento del Cesar podrá inscribirse a través de la plataforma del SAC y en el municipio de Valledupar deberán radicar los documentos en el SAC. Magisterio del Cesar, que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Buenos días compañeros de la base magisterial y de todo el pueblo vallenato y cesarense. Les habla María Yamila Brito de Armas, delegada de nuestro sindicato Aducesar. Hoy les mandamos un combativo saludo, pero al mismo tiempo manifestamos la tristeza que nos embarga porque hoy no tenemos a una gran compañera, una gran mujer, una gran docente. Hoy no tenemos a Nelly Sofía Pavón Castañeda, que murió por ese mal servicio que presta la médica preventiva, por esas equivocaciones reiterativas que vienen sucediendo allí y que juegan con la salud del maestro. Hoy tenemos un luto y una tristeza permanente porque de verdad que cuando se va un compañero y una compañera nos embarga esa emoción de tristeza y nos preguntamos qué está pasando en el magisterio. A la familia de Nelly, a sus compañeros de trabajo, pues nuestras condolencias y ese acompañamiento en esta situación aún desde la distancia. Han caído muchos maestros por el mal servicio de salud y por otros asuntos relacionados con la seguridad, pero lo que más nos duele es que los maestros se vayan de este mundo por un mal servicio de salud. Y a eso debemos estar atentos, compañeros, a ese llamado, a ese movernos, a ese unirnos. No importa que a mí me atiendan bien, pero si al otro lo atienden mal, debemos tener un criterio gremial, un criterio de unidad para poder combatir esto que nos está pasando. Paz en la tumba de Nelly Sofía Pavón y que la recordaremos siempre por la bella persona que fue. Pero también queremos decirle al magisterio del Cesar y al magisterio de Valledupar que el 21 nuevamente el magisterio y el pueblo colombiano, los trabajadores colombianos, se mueven. ¿Y por qué se mueven? Se mueven porque las centrales obreras en el comando unitario que está compuesto por la CUT, la CTC, la CGTC y la CPC, además de todas las organizaciones sociales que se unen a esto, como los estudiantes universitarios y como los demás gremios políticos que no están de acuerdo con esta política de arremetida contra el trabajador colombiano y contra el pueblo en general de Iván Duque. Entonces nos movemos y salimos a la calle en un paro de 24 horas que tiene muchas razones de peso para que nosotros salgamos y seamos conscientes que lo que viene para nosotros no es bueno, no es agradable. Debemos tener, sentir temor, pero además ese temor nos debe dar la fuerza para seguir luchando. Entonces nosotros vamos a las calles del 21 y los invitamos maestros y maestras, los invitamos porque el problema es de todo, no es estar sentado en los colegios y estar en las aulas de clase aún con las miles de dificultades que tenemos en las instituciones educativas. Entonces nos vamos a paro por esa, contra esa reforma laboral que el presidente pretende hacer, contra esa reforma pensional que pretende hacer, contra el holding financiero que dice que no habrá control directo del Estado sobre los dineros de las financieras estatales y en consecuencia habrá una masacre laboral, contra la privatización de lo que queda que es del Estado y pretende también pasarlo a la empresa privada. Y estamos hablando de lo que queda de Ecopetrol, de ISA y en fin, de otras empresas. La subasta del espectro radioeléctrico, todo eso nos tiene que hacer sentir y pellizcarnos y salir a las calles porque es la única arma que tenemos para protestar. Contra la corrupción, aquí al año, en el año se están robando aproximadamente 50 billones de pesos y ellos, esos corruptos de cuello blanco, están allá muy sabrosos y a nosotros nos rebajan todo. Contra el tarifazo de la energía que va a subir hasta un 35%, contra esa nefasta reforma tributaria que vuelve y juega, nos tiene agonizando y vuelve y juega. Contra ese salario mínimo que no es digno para los colombianos y aún así están haciendo la propuesta de bajarlo, de bajarlo aún más. ¿Qué es lo que pretende el gobierno con la clase media y la clase baja de Colombia? Mientras a los senadores y a los ministros le suben y le dan prebendas por debajo de cuerda. No es posible y no podemos aceptar eso. Contra el incumplimiento de los acuerdos pactados con todas las agremiaciones sindicales que el gobierno o no cumple o cumple a medias, pero luego le habla al pueblo diciéndole que está cumpliendo y le echa mentira. Y los que están desinformados le creen al gobierno. Por todo eso los estamos llamando, compañeros y compañeras, a que se unan este 21 y que siempre estén en la Casa del Educador porque es la casa de todo, pendiente de lo que pasa a nivel nacional en la política y en todo lo relacionado con lo sindical. Esa es la invitación que le mandamos. Un saludo a todas, a todos y a todas. Que la pasen muy bien, aunque no es muy bien la palabra o la frase que yo debería enviar porque en estos momentos pues tenemos los ánimos por el suelo, por esa tristeza que nos arremete semanalmente en Valledupar porque cada semana o de dos a dos días está muriendo un maestro. Entonces vamos a levantar la voz, vamos a levantar la bandera de la protesta, vamos a hacernos sentir. Esa es la invitación a todos y a todas. ¡Feliz día! Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras docentes del Departamento del Cesar. Les habla Gustavo Palacio, presidente de la Subdirectiva del PASO. Trabajando arduamente de la mano con las bases, con todos los maestros de Colombia en esta lucha incesante por tratar de que se resuelva la problemática de la salud. Todos sabemos que día a día nuestro sistema de salud está más precario, compañeros. Pero nosotros para poder lograr que esto se reivindique y que tenga concordancia con lo que se nos descuenta, debemos estar agarrados de las manos, apoyando contundentemente nuestras filiales como son Aducesar, como FECODE. Compañeros, en el municipio del PASO no es ajeno a la situación y a la problemática que se vive nacionalmente. Citas con especialistas demoradas, programación de cirugías totalmente tardías, el retorno de especialistas a medicina familiar. No hay medicamentos en la farmacia, compañeros. Esto es un caos total. Y el maestro manifiesta que si porque a él se le descuente mensualmente, porque hoy no tenemos un verdadero servicio de salud. Y le hemos manifestado, estas EPS y estas UT han mercantilizado la salud del maestro y de sus beneficiarios, compañeros. A ellos hoy no les importa ni les interesa atender al compañero, sino que simple y llanamente se le hagan los descuentos. Por eso debemos estar atentos cuando Aducesar nos convoca para marchar en el inclemente sol, para exigir los beneficios que nos corresponden. Luchando por nuestros derechos, compañeros. Tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestras escuelas para convertirlos en territorio de paz. Sabemos perfectamente que el gobierno de Duque ha venido acabando poco a poco, compañeros, todo lo referente al acuerdo de paz de La Habana. No podemos permitirlo, puesto que esto nos conlleva a que esa reforma del Sistema General de Participación, en donde se pretende de que se le incrementen los recursos a salud, a educación, a agua potable, se desvíen precisamente para los fines de la guerra, compañeros. Todos sabemos perfectamente que ese es un negocio malévolo y malvado que tiene el Centro Democrático y el gobierno en particular. Debemos estar atentos a atender el llamado de nuestros sindicatos para defender, marchar por estos procesos de paz, que hoy estamos evidenciando la muerte de nuestros líderes sociales, la muerte de nuestros líderes sindicales, compañeros. Hoy debemos sentar contundentemente una voz de protesta en contra del desajuste de los acuerdos de paz. Al movimiento estudiantil hay que felicitar. Hoy los maestros debemos analizar y tomar como ejemplo cómo nuestros jóvenes están luchando, los jóvenes que posteriormente van a estar en los escenarios en donde nosotros nos desenvolvemos, los próximos maestros. Estos muchachos, los líderes estudiantiles, han salido a la calle a manifestar sus inconformidades y nosotros debemos apoyarlos. Este paquetazo de Duque, tenemos que decirle no. Es lesivo, compañeros, totalmente. Tiene implícita una reforma laboral, tiene implícita una reforma pensional, tiene un ajuste fiscal en donde se golpea al pobre, en donde se maltrata al más necesitado. Tenemos que salir contundentemente este 21 de noviembre a decirle estamos en contra de este paquetazo. Hoy la CUT, hoy FECODE y todas las centrales obreras y sindicales tenemos que salir a la calle contundentemente a defender nuestros derechos. Y nosotros como maestros estamos llamados a liderar desde el último rincón de nuestro municipio, en nuestro corregimiento, en las calles, frente a las alcaldías, frente a la gobernación, sentando una voz de protesta que diga no apoyo, no estoy de acuerdo con este paquetazo de Duque y de Centro Democrático. Les envío un cariñoso saludo, un abrazo fraterno, compañeros, y vamos a salir a las calles contundentemente este 21 de noviembre a protestar contra el paquetazo del señor Duque. Un abrazo. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos y todas en el departamento del CESAR. La Central Unitaria de Trabajadores ha venido organizando, planificando lo que tiene que ver con el paro nacional el día 21 de noviembre. Hemos hecho reuniones con diferentes sectores, dentro de los cuales se encuentran las demás centrales obreras, al igual que con los indígenas, con los educadores, con todos los sectores sociales, para llevar a cabo un paro que permita movilizar el mayor número de trabajadores y trabajadoras y la población en general. Hemos venido reiterando que el gobierno nacional ha planteado una serie de reformas, reformas que conllevan a quitarle el derecho a muchos trabajadores, educadores, la población en general, reformas como la laboral, en donde se plantea el trabajo por día, por semana, por horas, de tal manera que conlleva a que ningún colombiano y colombiana se pensione en el futuro. Esto atenta contra todos los habitantes de la población que no tengan la posibilidad de recibir un salario digno de la población. Es así como se ha planteado el trabajo flexibilizado que permite entonces que los ricos tengan mayores recursos y los pobres cada día tengan menos recursos. Hemos dicho entonces que esa reforma laboral conlleva a que la mayor parte de los colombianos y colombianas en el futuro no tengan el derecho a tener una vejez digna. Y, por supuesto, contra todas las posibilidades de llevar a cabo en Colombia una vejez con dignidad. De igual manera, se ha planteado una reforma pensional en donde va en el mismo camino porque se plantea liquidar las primas medias de tal manera que los empresarios van a recibir los recursos o sea, las entidades privadas son las que van a recibir los recursos de los trabajadores y van a incrementar los capitales que tienen tanto los empresarios nacionales como las multinacionales. El gobierno en los últimos días ha planteado que no han llevado o no tienen preparada ninguna reforma laboral ni pensional. Pero nosotros que conocemos a fondo y, por supuesto, hemos tenido conocimiento como los empresarios ya tienen lista y el gobierno, este que es un gobierno empresarial eminentemente representando a los empresarios no nos van a venir ahora con el cuento y es que no van a hacer las reformas que tienen planteadas. Si no la hacen este año la tienen preparada para el primer semestre del otro año y no la plantean este año porque tienen que presentar al Congreso ya lo hicieron la reforma que tiene que ver con los recursos es decir, la reforma tributaria que se les cayó en la Corte Constitucional y que tienen la obligación prácticamente de llevarla al Congreso de la República para sacarla tal y como la habían planteado el año pasado en donde esa es una reforma tributaria que conlleva a descargar en la clase media y en los pobres de este país todos los impuestos que se les quitan a los empresarios. Es entonces allí donde hemos dicho que se hace necesario que la población colombiana en medio de una cantidad de situaciones que se vienen presentando en Latinoamérica y en el mundo como el caso de Ecuador o como el caso de Chile o el caso de Bolivia por diferentes situaciones pero que también han llevado a que el panorama nacional e internacional esté en condiciones para que en Colombia se lleve a cabo una protesta como esta del 21 y más allá porque lo que hemos dicho es que este es el inicio de toda una cantidad de movilizaciones y paros que deben llevar a que este gobierno retrocedan las intenciones que tiene de agravar a la población colombiana con más impuestos y por supuesto que no tengamos una vida digna en el presente y en el futuro. Es allí donde estamos llamando desde la Central Unitaria de Trabajadores desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación desde los diferentes sindicatos desde los diferentes sectores sociales a que nos acompañen este 21 de noviembre en las calles llamamos al Magisterio de Cesar a los trabajadores a la población en general de Colombia a que participe activamente este 21 de noviembre ni un paso atrás siempre adelante Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar